Hola Benario, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash te voy a enseñar cómo hacer aún así tu menú más interactivo ¿Recuerdas este menú que estás viendo aquí? Bueno, aquí está la carta, te enseño cómo generar ese menú Y además también te enseñé cómo generar un submenú que también está apareciendo aquí la carta Hemos hecho grandes, grandes cosas aquí en este canal con AppSheet, pero siguen surgiendo dudas y eso está interesante Porque eso quiere decir que seguimos evolucionando y queremos hacer mucho mejor nuestra aplicación Pues un usuario me preguntó esto, cómo hacer ese menú interactivo, pero además que tenga permisos Es decir, un usuario pueda ver o no esa opción en el menú Está interesante, probablemente un poco complejo, pero es la única manera que yo he encontrado hasta ahora De cómo poderlo hacer lo más dinámico Quédate a ver este video, también no se te olvide suscribirte y me agradecerías bastante con un like Pero más más con un comentario contándome de tu aplicación, desde dónde me ves Y si te gusta, esa es la manera de agradecérmelo Vámonos a la computadora Bien, comencemos Este es el menú que yo les enseñé a hacer Incluso les enseñé también que cuando le damos reportes nos manda a otro submenú Bueno, mi binario me preguntó y se me hizo súper interesante Porque creo que varios teníamos esa duda Incluso yo lo experimenté Entonces, dependiendo del usuario Que aquí tenemos nuestros users Supongamos que se autentica Ana Entonces le vamos a dar aquí Aplicar Esperamos a que se sincronice Y por ejemplo, sigue viendo el menú Pero sigue viendo todas las opciones Lo cual probablemente no necesita ver producción No necesita ver proveedores Porque Ana tiene el perfil de Sales Entonces, si también se autentica Por ejemplo, Romulo Que es Urchasing Le da aquí Preview As Entonces, necesitaría ver en la parte del menú Únicamente proveedores y compras No necesita ver ni usuarios, ni reportes, ni envíos Nada de eso Entonces, vamos a comenzar Vamos a ir a nuestra Google Sheet Y le vamos a dar más Ok, vamos a agregar una nueva hoja Y este menú que yo ya te enseñé a hacerlo Estas seis opciones Las tenemos aquí donde dice Shortcut Aquí tenemos nuestra estructura De cómo lo hicimos Si no, yo te invito a ver el video Más adelante Entonces, vamos a dar clic derecho Y le vamos a dar Renombrar Vamos a llamarle algo como Shortcut Rules Ok, o Rules Ok, entonces ahí lo vamos a dejar Entonces, vamos a ponerle un Shortcut Aquí así Y tenemos nuestro ID Ok Y vamos a agregar dos campos Ok Esos dos campos Vamos a agregarle primero el User Role Ok Entonces vamos a darle aquí Primero el Shortcut Que necesitamos Entonces es el Shortcut ID Y necesitamos el User Role Ok Que es Admin Sales Y Purchasing Yo lo tengo de esta manera Y bueno Vamos aquí a copiar este formato Para llevar un mismo orden Ahorita que ya lo vi Le vamos a dar aquí Y le vamos a dar esta parte Ok Bueno Aquí lo que vamos a hacer Me pase del formato Lo que vamos a hacer Es que ya que tenemos nuestra hoja O nuestra pestañita Vamos a ir a Data En Table Y ya me la reconoció Entonces voy a aprovechar Que ya me lo reconoció Para que vaya a obtener La información Vale Cuéntamelo en los comentarios Que te está pareciendo Me gusta mucho leerlos De verdad Me gusta darles ahí Un me encanta Y si es una muy buena pregunta Como esta O una muy buena duda No tengas Ni la mínima Ni la mínima sospecha Que no te voy a contestar Incluso estoy haciendo el video Que estoy seguro Que a muchos Nos va a ayudar Entonces aquí Vamos a darle a esta tabla Un Initial Value Para no dejarlo De esa manera Vamos a ocupar un folio Por ejemplo Vamos a darle Así Y le vamos a dar Una S de Shortcut Ok De SR Porque es un Shortcut Rule Ok Ahí está Esperamos a que se sincronice Le vamos a dar Save Solo como Control ¿Verdad? No tiene mucho que ver Y luego Aquí en Shortcut Le vamos a dar Lo vamos a dejar Por el momento así No vamos a entrar a detalles Le vamos a dar Save Esperamos a que se sincronice Y ya lo tenemos Entonces Vamos a darle En UX Vamos a darle Esa nueva Shortcut ¿Dónde está Shortcut? Por aquí debería estar Shortcut Ya tengo bastantes La verdad es que Ya se ha hecho Shortcut Rule Aquí está ¿Vale? Y vamos a darle Que sea de tipo tabla Muy bien Esto es totalmente Opcional Entonces aquí ya Tenemos nuestro folio El Shortcut ID Y el Rule Ok Podemos este Aquí en Data Vamos a darle Vamos a Referenciarlo Ok Para que sea como más Rápida la captura Entonces le voy a dar Ref Y se va a referenciar Contra la tabla Que dice Shortcuts Seleccione Supplier Shortcuts Aquí está Vamos a darle Don't Listo Ahí ya me aparece Que módulo va a tener Y en donde dice Rule Seguramente no lo tengo Entonces va a ser De tipo Enum Yo lo tengo como enum Si lo tienes como referenciado Mejor aún Entonces yo aquí voy a decirle Que sea de tipo Admin De tipo Sales Aquí está De tipo sales O de tipo Purchasing Son los roles que ahorita yo tengo Vale Le voy a dar Don't Entonces le voy a dar Save Y entonces voy a agregar El código De mi usuario De que tengan Purchasing Vale Entonces ya tengo Mi primer regla Y le voy a decir Ok El módulo de compras Lo va a ver Purchasing Ok Le voy a dar guardar Vamos a ir a ver Cómo se está guardando aquí En esta tablita Que acabamos de generar Ok Ahí tenemos Purchasing Y que va a tener Acceso al módulo 3 Vale Vamos a seguir aquí Y vamos a darle A donde está mi vista Mi vista Mi vista UX En shortcut rule Aquí lo dejamos Está un poco mal Entonces Permisos Por Roll Ok Y le voy a dar aquí Narrow Ok Ahí se va Viendo mucho mejor Y Que más Podemos hacerle Bueno Darle aquí Permisos por roll Le voy a dar un Un display Un candado Un lock A ver Vamos a ver Si me lo encuentra Aquí está Muy bien Permisos Le voy a dar Save Entonces Esperamos a que se sincronice Ya después Ustedes pueden ver Que esta opción Solo lo tenga El administrador Que ya también Te lo mostré Ahí en un videito Y ya tenemos Que bueno El shortcut Compras Lo tiene el perfil De Purchasing También Va a tener acceso A proveedores El perfil De Purchasing Le voy a dar Guardar Y listo Ya tenemos Que con Purchasing Va a haber compras Y proveedores Cuando se autentique Aquí Vamos a darle Save Muy bien Ya se guardó Aquí Mi shortcut 3 y 4 Si vamos aquí El 3 y el 4 Es compras Y proveedores Todo está marchando Muy bien Eso me da mucha alegría Entonces Vamos a ir a generar Un slice Que yo también Ya te enseñe Como generarlo Entonces vamos a borrar esto Bueno Eliminarlo Nada más Las sugerencias Y luego Vamos a iniciar Con slice Y vamos a dar Shortcut Shortcut by roll Disculpen Disculpen Porque luego Lo manejo En inglés Español Y la verdad Una disculpa Ahí Pero bueno Es algo que me gusta Mucho Y es mucho De programadores Estar mezclando Inglés Español Pero espero No te confunda Ok Entonces aquí Vamos a ir a seleccionar El que dice Donde está El que acabamos de agregar Shortcut rules Vale Y aquí Vamos a ir a agregar Una condición Vamos a ir a agregar Una condición Que yo ya La tengo aquí Recuerden que Todos los videos Que hago Los hago Previamente Para darles El mejor contenido Vale Vamos a ir a Aquí a agrandar Esta formulita Al parecer No se me copió Pero no pasa nada Vamos a pegarle Que estamos haciendo aquí Vamos a ir A agregar Ahí La verdad es que Me está mostrando error Shortcut ID ¿Por qué? Porque no es Shortcut ID Es Shortcut rule Road ID Ok Yo solo me complico Con el inglés Pero bueno Aquí está Vamos a esperar A que se sincronice Y bueno Vamos a empezar Mejor Aquí Shortcut rules Así se llama Shortcut rules Ok Así se llama mi tabla ¿Qué voy a ir a obtener? Voy a ir a obtener El Es lo que me interesa El Shortcut ID Ok Con el cual está relacionado Vamos a darle Control V Ok Y aquí se llama User rules Si se llama así Muy bien Que lo voy a ir a obtener De manera automática Por quien esté autenticado ¿Cómo lo voy a hacer? Con Lookup User email Es cosas que ya hemos visto Pero si no Aquí te lo explico Con esto Obtenemos El role Con el cual Se está autenticando Por ejemplo Romulo.salmex Arroba gmail Si me voy a users Lo que va a ir a hacer Es darme Este User role Purchasing Entonces al comparar Esto Con esto Es decir Va a ir a hacer un cruce Contra esto Va a decir Si estoy O no estoy Y lo que va a regresar Es Shortcut ID Shortcut ID Ok Entonces le voy a dar Save Muy bien Y le voy a dar Save De esta manera Yo ya tengo mi slice ¿Vale? Hasta ahí No va a funcionar Como Romulo.salmex Sigue Mostrándole en menú Todas las opciones Lo que necesito Ir Es a UX Y a donde está Mi vista Que se llama Shortcut O menú Algo así Menú Aquí está Ya no va a depender De mi tabla Shortcut ¿Vale? Ahora va a depender De mi tabla Shortcut rules Aquí está ¿Vale? Entonces le voy a dar Save Vamos a esperar A que sincronice Y vamos a ver Ahora que es lo que aparece ¿Vale? Me está apareciendo Si las opciones Fíjense Pero no me está apareciendo La opción que yo requiero Entonces Vamos a darle De tipo ¿Dónde está? De tipo details Vamos a ver si es esta No De tipo gallery Por aquí Algo no me está Funcionando bien A ver Shortcut report No Shortcut A ver Shortcut ¿Dónde está? Shortcut rules No Algo me está fallando Yo creo Que es Si debería ser Shortcut rules Ahí está Pero Me está mostrando Esta forma Entonces Mi detalle Yo creo que está En el slice Regresamos al slice No hay ningún tema Y aquí Vamos a ver Si me permite Darle Shortcut Ahí No me muestra Ningún error Le voy a dar Save Porque al final Mi tabla base Es shortcut Pero mi condición Es esta Esperamos a que se Sincronice Yo espero que todo Salga bien No Al parecer Algo me está fallando Ahorita vemos Que es lo que Lo que me está fallando A ver Es que no me está Apareciendo la imagen Entonces Eso quiere decir Aunque si me está Enlazando Vamos a hacerlo Aquí Entonces Shortcut rules Si está bien Shortcut Es que ahí si me lo muestra Porque tiene la imagen Pero en shortcut rules Cuando yo Selecciono el slice Debería mostrarlo Ahí está No sé Que cuestión fue Pero le di save Solo que Como que actualizó Me da mucha Mucha alegría Que ya haya quedado A ver Vamos a ver Y si No sé si estuve Seleccionando otra cosa Pero bueno Ya quedó Entonces Romulo.salmex Ya tiene este permiso Vamos a darle El permiso Ahora De ¿Dónde está? Por ejemplo Producción Se lo vamos a dar A No producción No Envíos Por ejemplo Se lo vamos a dar A sales Y le vamos a dar También el permiso De Que será De producción Aunque no es ningún No tiene nada que ver Sales Pero bueno Solo es como para ver Este tema Entonces ya Ahora vemos Que sales Quien es sales Por ejemplo En users Uno que sea de sales Por ejemplo Este correo Lo voy a copiar Supongamos que se autentica Este usuario Vale Vamos a darle Apply Y entonces solo necesita Ver esos módulos Envíos Y producción Está perfecto ¿No? Entonces vamos a agregar Un permiso más Entonces supongamos que También le queremos agregar Reportes ¿A quién? A sales Guardar Y entonces De manera automática Ya tiene envíos Y producción Entonces de esta manera Ya podemos hacer Dinámicos Nuestros módulos Entonces Por ejemplo El administrador Supongamos que solo tenga Acceso a usuarios ¿No? Le doy guardar Y entonces Cuando se autentique Un administrador Por ejemplo Axel.salmex Vamos a ver Aplicar Y entonces Solo necesitaría Tener opciones A usuarios Obviamente el administrador Debe tener opciones A todos ¿No? Pero bueno Ahí está Usuarios Y es así como podemos hacer De manera dinámica Esta opción Entonces aquí les dejo La estructura De la tabla Nuevamente repasamos Generamos aquí Nuestra tablita De shortcuts Rules Aquí está Generamos un slice Este slice Va a depender De shortcut Y aquí Lo que hacemos Es que siempre y cuando Que el shortcut Exista En esto En este En este Select Que es un poco Complejo Pero aquí te lo dejo Yo creo que Analizándolo Lo vas a interpretar Muy bien Y al finalizar En UX En el menú Ya no necesitamos ir No se te olvides Suscribirte Aquí está El planetita Y regalarme un like Cuídate mucho Mi binario favorito ¡Ayúdame un like! ¡Aplausos! ¡Gracias!